Hola, mi nombre es Mera Camila Bernal, trabajo con BNP Paribá en temas de finanzas sostenibles y temas ambientales, sociales y de gobierno para Hispanoamérica. Hoy les queremos hablar sobre las finanzas sostenibles y por qué nos deberían importar. Por un lado, todas las noticias que hemos estado viendo en este verano en el hemisferio norte, en donde las temperaturas han aumentado a niveles récord en todos lados, tanto en Europa o por ejemplo también en China, llegando casi hasta 50 grados centígrados, pues es un motivo que nos preocupa, digamos, que esto se está dando y estamos viendo cómo estas mismas condiciones están causando estragos, digamos, a nivel económico también. Por ejemplo, también aquí en Colombia más particularmente han habido también unos derrumbes que han aislado y han causado, digamos, que las carreteras se bloqueen y pues esto nos afecta no solo en la movilidad, sino también en el movimiento normal de bienes y servicios. Entonces esa es una de las razones por las cuales creo que todos estamos conectados y esto es algo que nos afecta a todos por un lado. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el sector financiero? Pues hay un par de cosas que queremos hacer y que hemos venido haciendo. Entonces, por un lado, el panel internacional de cambio climático, el objetivo, digamos, que acordado en el Acuerdo de París en el 2015 es de no aumentar el nivel de la temperatura en más de 1.5 grados centígrados. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero casi en un 50% de aquí a 2030. Esto cada vez es más cerca, estamos hablando ya prácticamente de seis años. Y hay que hacer unas inversiones muy cuantiosas en muchos frentes. Por un lado, se estima que pueden llegar a ser casi de 8 billones de dólares y en mercados emergentes como Latinoamérica se estima que deberían ser entre 3 y 6 billones. Entidades financieras como NP Paribas buscamos también estructurar el financiamiento atado a estos objetivos para promoverlos. Entonces, por un lado, está el uso de fuentes específicos que busca promover inversión en proyectos, por ejemplo, de energías renovables o en reducción, digamos, en buscar tecnologías alternativas que también ayuden a reducir los gases de efecto invernadero que emitimos. Y por otro lado, más vinculado también específicamente a las estrategias de las organizaciones que son con KPIs o métricas que puedan ser medibles y que sean ambiciosas para, digamos, buscar el mismo objetivo que es reducir los gases de efecto invernadero que es lo que causa el calentamiento global. BNP Paribas lleva más de una década, digamos, que promoviendo esto dentro de la estrategia a través de políticas sectoriales, buscando también reducir la exposición en algunos sectores de combustibles fósiles, por ejemplo. Hemos sido parte también y muchas otras instituciones también de iniciativas internacionales como el Net Zero Banking Alliance. Y puntualmente se ha buscado también internamente tener un equipo especializado que es el Low Carbon Transition Group, que son casi 200 personas a nivel global que buscan también apoyar a los clientes, digamos, que en esta transición ambiental y de negocio. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Banco Colombia.